Esta es una de las orquídeas de tierra que se pueden sembrar en el piso, así en tierra, carbón. Ella está entre sol y sombra, a ella yo la trasplanté en tiempo atrás, ella estaba en un lugar donde no me gustaba, ella era grande, pero yo, cuando a mí me da como ver una planta, bueno, la muevo y a veces, sale bien la cosa, a veces sale un poco mal, porque ellas se estresan y ella hace un tiempito que ya fue trasplantada, es una planta adulta, aquí se pueden ver los pseudobulbos de ella, viejo, ahí están, todos ya sin hojas, Esto es una orquídea diferente, silvestre, entonces ella, este es el nuevo de ella, duró bastante tiempo para repollar, Aquí está donde está mi dedo, por aquí, aquí está la hoja de ella, ahora mismo lo que tiene es ese, pero antes de yo cambiarla, ella tenía varios, que tenían todas sus hojas, muy bonito, Y por el otro lado lo voy a poner ahorita, ahora mismo estas son las hojas de ella, que están un poco maltratadas, aquí yo la corté y la sellé con canela molida, Por igual esta, por igual esta está un poco maltratada también, pero por lo menos está más bonita, y esta que le viene nueva, lo cual es un buen síntoma, Y lo más bonito es que ella tiró su vara floral, y aquí están todas sus flores, están abriendo poco a poco, pero en un tiempo me di un poquito de susto, Porque yo dije, ay, al verla así, están maltratadas sus hojas, yo dije, yo creo que esta como que va a luchar, y quizás hasta se seque, pero no fue así, Miren sus flores que bellas están, aquí está abierta por completo, y lo, una de las cosas que es buena por un lado, y es mala por otro lado, es que con el agua lluvia, Le favorece por un lado, porque se pone más bonita, crece más bonita, pero cuando llega el momento de sus flores, que le cae, Este, eso no le beneficia en verdad, porque se marchitan, y se caen más rápido, y, pero si es el momento, vamos a decir, como que no llueve tanto, así, Esos flores le duran bastante, bastante, a veces dos, tres, cuatro meses, pero si llueve mucho, mucho, que le cae, le cae, le cae a sus, a sus flores, Pues en ese, en ese caso, no le favorece tanto, que es este caso, miren, todavía no han abierto todas, y ya este está un poco marchitada, Porque el agua lluvia le cae, y como que ahí no le favorece tanto, es una flor que no es tan grande, pero es bonita, y sus colores, miren que bello, A quien no le gusta eso, y vuelvo y digo, esta es de tierra, tiene un poco de carbón, pueden ver, hay que darle una limpiadita, a esa hierba mala, Pero, ya eso se hará más adelante, quería hacer este video, antes de que se pusieran, peore las rosas, las flores, perdón, Y ahí, le estoy mostrando, que preciosidad, espero que les guste el video, y que pasen ustedes muy buen día,